¿Qué es lo que le entregan a la gente? Solo migacas. Y eso cuando necesitan los votos, como en esta temporada, que es cuando reparten despensas y materiales de construcción y chivos y borregos y dinero en efectivo. Por eso hay que levantar la voz y decir, el pueblo ya no quiere limosnas. El pueblo lo que necesita es justicia. Eso es el cambio verdadero. Tengan confianza. Sabemos lo que se tiene que llevar a cabo. Vamos a terminar con la corrupción. Se los aseguro. Dicen algunos que va a ser muy difícil porque ya está muy arraigada la corrupción. Pues sí, está arraigada, pero ¿saben qué? Tengo voluntad de enfrentar a la corrupción. Tengo ganas, tengo autoridad moral y no me va a temblar la mano. Se los aseguro. Se va a acabar la corrupción en el país. Vamos a terminar con la corrupción porque ese es el cáncer que está destruyendo al país. Mucho dinero del presupuesto se va por el caño de la corrupción. También vamos a tener dinero para apoyar al pueblo porque va a haber austeridad. Es decir, ya no van a haber lujos en el gobierno. Ya no van a haber políticos prepotentes, pantoches, mediocres, ladrones. Vamos a poner orden. Vamos a reducir los sueldos de los altos funcionarios públicos. Es un insulto. No digo más porque me tengo que moderar, autolimitar. Pero me gustaría hasta decirlo más fuerte. Es un insulto. Que haya altos funcionarios públicos que ganan 600 mil pesos mensuales habiendo tanta pobreza, tanta necesidad en el pueblo. Y aquí tenemos que aclararlo bien y estarlo repitiendo. Aunque parezcamos disco rayado, es el pueblo el que mantiene al gobierno. ¿Quién es el que sostiene al gobierno? Y tenemos un gobierno mantenido y bueno para nada. Eso es lo que se va a terminar. ¿Cómo va a hacer que los altos funcionarios públicos de México ganen? Por poner un ejemplo, el doble de lo que ganan los altos funcionarios públicos en Brasil es de los grupos, los funcionarios públicos de nuestro país que ganan más de los funcionarios del mundo que tienen más ingresos. Un ministro de la corte en nuestro país gana más que el presidente Obama. Un ministro de la corte en nuestro país gana tres veces más que lo que gana un ministro de la corte en Brasil. Un diputado, un senador, el doble de lo que ganan en Brasil. Un funcionario. El doble de lo que ganan en Brasil. Pues todo eso se va a terminar. Vamos a reducir a la mitad cuando menos los sueldos de los altos funcionarios públicos. Y aquí quiero aclarar, no se van a reducir los sueldos de maestros, de médicos, de trabajadores, de gobierno, trabajadores del servicio del Estado. ¡No! El problema no está ahí. El problema está en la punta de la pirámide, la punta del cerro. ¡Aguamos! El 3% de todos los que trabajan en el gobierno se llevan nada más de sueldos 200 mil millones de pesos al año. Ahí es donde vamos a descopetar. Ahí. Arriba. Vamos a reducir a la mitad los sueldos de los de mero arriba. Empezando por mi sueldo. Yo voy a predicar con el ejemplo que va a ganar menos de la mitad de lo que gana actualmente el 230, la presidencia de la República. Y ahí vamos a empezar a dar el ejemplo como lo hizo el presidente Juárez que decía los servidores públicos tienen que aprender a vivir en la justa medianía. ya no va a haber viajes al extranjero. Esto que de veras va coraje. ¿Dónde están los diputados? Se fueron a un seminario a Francia, a Brasil, a España. ya no va a haber turismo político. No va a haber aviones, helicópteros para funcionarios. Todo eso se va a terminar. Toda la flotilla de aviones de la presidencia que maneja el Estado Mayor se va a vender. no queremos tener ese tipo de transporte. Vamos a andar a ras de tierra para tener más comunicación siempre con la gente, con el pueblo. ¡Woo! ¡Eso! ¡Obrador! 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 Y así es todo como comerciantes que están que están también en el abandono de todo porque todos están al revés al revés siempre se apoyan nada más al de arriba por eso hablaba del 1% se apoya a las grandes corporaciones financieras empresariales que están hasta arriba pero a la pequeña mediana empresa pequeño mediano comercio que es la la empresa que más mano de obra genera los que dan más empleo se ocupan en la pequeña mediana empresa pequeño mediano comercio el 90% de los que tienen trabajo en el país pero el apoyo no se les da a ellos se les da a los de mero arriba que ni siquiera pagan impuestos va a cambiar esto ahora vamos a apoyar pequeños medianos empresarios pequeños medianos comerciantes vamos también a apoyar a los grandes empresarios pero no van a ser hijos predilectos del régimen vamos a que se apoye a quienes generan más empleo quienes generan más beneficios para México he decidido que vamos a quitar ese impuesto llamado IETU desde los primeros días del próximo gobierno vamos a quitar ese impuesto que afecta mucho a pequeños medianos empresarios pequeños medianos comerciantes vamos también y esto les molesta mucho a mis adversarios dicen que no se puede pero yo sé que sí se puede lo tengo bien estudiado bien analizado lo puedo defender en cualquier terreno vamos a bajar el precio de las gasolinas del diésel del gaso y del arroz se va a terminar con el negocio que tienen algunos que están pues muy tranquilos muy contentos satisfechos de que se compre la gasolina en el extranjero nosotros tenemos la materia prima tenemos el petróleo pero se vende al extranjero allá se refina el petróleo se hacen las gasolinas y ya estamos comprando del extranjero más de la mitad de la gasolina que consumimos en el país es como si vendiéramos naranja y compráramos jugo de naranja eso es lo que se hace con el petróleo ustedes saben que si ya tenemos el petróleo crudo pues aquí es más conveniente que se instalen las refinerías y que ese petróleo se vuelva gasolina y se vuelva diésel y se vuelva productos petroquímicos y se le da valor agregar a la materia prima y aquí se queda el beneficio en el país y se da trabajo en México lo que ahora desde hace mucho tiempo desde hace 30 años no se construye ninguna refinería nada más hay 6 refinerías en el país en Estados Unidos hay 148 refinerías Japón que no tiene petróleo crudo que no tiene materia prima de todas maneras tiene 42 refinerías ¿por qué no se construyen entonces las refinerías? ¿por qué se apuesta a comprar la gasolina en el extranjero? si sale muy cara saben que nada más deflete traer esa gasolina tenemos que pagar 3 pesos por litro nada más de flet si se produce aquí la gasolina nos ahorramos ese flet pero ¿por qué no quieren hacer las refinerías? por el negocio de la compra de la gasolina en el extranjero porque ¿saben de cuánto es ese negocio? es comprar se los dejo también ahí para que lo reflexionen porque de estas cosas no se hablan compran 500 mil barriles diarios de gasolinas en el extranjero ¿saben cuánto cuesta comprar esa gasolina en un año 30 mil millones de dólares y nadie sabe quién está detrás de ese negocio quién compra quién distribuye esa gasolina a qué precio se compra a qué precio se vende no se tienen cuentas claras sobre eso yo les digo que ya en menos de 50 días pues yo lo voy a saber bien porque me van a tener que entregar toda la información y se va a terminar ese negocio vamos a levantar el país vamos a sacar a México adelante con producción contra y vamos desde luego como ya lo empecé a combatir la pobreza combatir la desigualdad yo quiero aquí hacer con ustedes un compromiso aquí en la montaña aquí en Tlapa vamos a triunfar el primero de julio y en ese mismo mes ya como presidente electo voy a regresar a la montaña con la montaña